Un informe presentado por Tribago sobre los precios hoteleros en 70 zonas de sol y playa de España. Sitúa entre los destinos más baratos de este mes principalmente a las localidades del norte como Ribadeo, San Sencho o Llanes. También ofrecen precios muy competitivos destinos de la Costa Brava como Lloret del Mar y de la Costa Gaditana como Sanlúcar. Sin embargo, es en la localidad inerfeña de Puerto de la Cruz donde es más económico pernoctar este mes por un precio medio de 62 euros por noche. Destinos de las Baleares y Andalucía aparecen entre los más caros, siendo uno de Ibiza el que ofrece el precio medio más alto, 357 euros. Por debajo se encuentran otros destinos de las Baleares como Playa de Muro y de Andalucía como Marbella, Chiclana o Punta Umbría. Populares lugares vacacionales como La Manga, Maspalomas y Altea también presentan un precio medio elevado durante este mes. Los destinos que han experimentado los mayores incrementos de precios en un año son Conil de la Frontera y Chiclana, cuyos precios aumentan un 66% y 60,48% respectivamente. Sobre todo en localidades de las Islas Canarias es donde más han aumentado como Puerto del Carmen, Costa de Eje o Puerto Rico, mientras los destinos que más bajan precios en un año son La Manga, Riva de Sella, Llanes, Cabo de Gata y Lloret del Mar. El Índice de Precios de Hoteles de Tribago es un estudio mensual que analiza la variación del precio medio por habitación doble en los hoteles de las principales ciudades europeas. Para calcular los datos se tienen en cuenta todos los hoteles que forman parte de la base de datos de Tribago en todos los portales de reserva afiliados, como son Booking.com o Barceloviaje, entre otros. La Manga, Riva de Sella, Llanes, Cabo de Gata y Lloret del Mar. 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 Llanes, Cabo de Gata y Lloret del Mar.